Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días, bienvenido a esta nueva edición de este nuevo programa NotiBeCat Aquí vamos a hablar sobre el Salón de la Moda, cuéntenme, ¿qué hayan sabido de este evento? Bueno, yo he sabido que el Salón de la Moda se va a realizar el 15 de febrero en el Salón Comercial de City Marte Las entradas están a la venta acá en la Academia Belán Cazar, tiene un costo de 250 bolívares ¿Qué es el número? ¿Nos puedes contar más sobre el Salón de la Moda? Bueno, yo he escuchado que es un evento a beneficio de los niños con cáncer Que todo el dinero que se recaude de las entradas va a ir a una fundación Pero mi amiga Kelly, ¿puedes contarnos un poco más acerca de esto? Bueno, hay diseñadores importantes, por ejemplo, tenemos el diseñador Dailin Barras Que ella me diseñó este vestido, ven, me dio esta joya para que la luciera en el día de hoy Para seguir mostrando lo que hoy hay para después, qué va a haber en el Salón de la Moda Que va a ser mucho mejor También van a ver ciertos diseñadores, van a asistir nacionales como internacionales También vamos a tener presentadores como artista Chino Nacho, de Oriba, de Oriba y no sé qué más nos cuenta Valentina ¿Y por qué han cambiado tanto la fecha del Salón del Amor? Bueno, habían dicho que era en el Zambí, pero no se pudo hacer porque no había... No había... No quisieron esperar tanto Ajá, y tuvieron que cambiarlo en el City Marques aquí en el... en San Río Grande Bueno, en mis fuentes dicen, chicas, que el director del Salón de la Moda Hicieron que pagaran todos, pero él hizo un lujo de viaje por crucero y todo hacia España Y se ha gastado todo ese dinero, por eso cambiaron la fecha Claro, no tenía este dinero para cubrir sus gastos Pero ahora, supuestamente, vamos a tener nuestro Salón de la Moda en City Marques ¿Qué saben por ahí? Bueno, no sé, a mí me habían dicho una cosa diferente También me dijeron que era que la Academia de Alancasar, la última vez que hice un evento ahí en San Río De hecho, un desastre, pero un desastre Así que no sé, tal vez sea que el director se haya agarrado el dinero O tal vez sea que la Academia hizo un desastre la última vez Bueno, pues para este año, el Salón de la Moda va a ser excelente Porque además de que ese director se agarró ese dinero, fue cambiado directamente Colocaron otro y ahora va a ser excelente porque vamos a utilizar el centro City Marques Es uno de los centros comerciales muy conocidos, muy tecnológicos Y vamos a estar allí modelando para todos ustedes, para el público Y ayudando siempre a la fundación de niños con cáncer Si eso es así, entonces el Salón de la Moda va a ser caótico Nos van a invitar, hay varios modelos, diseñadores que de verdad que tienen gran reconocimiento Y de verdad que van a tener gran valor ir y asistir al Salón de la Moda Otra cosa que también tenemos en el Salón de la Moda es que vamos a ver a los graduandos Al grupo TOS y también van a modelar trajes reciclables Ayudando al medio ambiente para conservar el medio ambiente con los diseños reciclables Y ahora, Grace, cuéntame, ¿quién va a organizar este evento? Ni idea, o sea, creo que es un secreto hasta ahora porque yo lo sé O sea, lo único que te puedo decir es que va a ser un evento genial Con una coreografía espectacular que va a ser de tema circo Bueno, creo que de hecho tú estás participando Sí ¿Qué me dices de tu vestido? Sí, Dailin Barra me ha diseñado el vestido Bueno, como vemos, hoy tenemos este vestido, esta joya Pero para ese día ella tiene un gran estilo para yo salir a modelar Y de verdad que da la talla para los diseñadores y para el público ¿Y qué tal ha salido la coreografía? ¿Cómo ha salido todo el evento? Excelente, de verdad que hay un trabajo argomente entre las chicas, las top models Como el grupo de coreografía, los diseñadores, los organizadores Y bueno, vamos a ver qué esperamos que vamos a ver Bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo Vamos a estar con las redes sociales Bueno, a mí me puedes seguir por keifales.com, las chicas Mi Twitter, Alejandra Hidalgo Mi Facebook, igual Mi Twitter, arroba Valentina Fuentes Y mi Facebook, eh, Valentina Fuentes Mi Twitter, María, arroba, María Cerpa Piso Y mi Facebook, María Cerpa Bueno, por último, pero no por menos importante Mi Facebook, Grecia Romero Y mi Twitter, Grecia Romero No se olvide seguirnos y lo esperamos Gracias Visítanos www.pelancasar.com